Los fondos mutuos son aportes voluntarios, repito, voluntarios de personas naturales o jurídicas a un fondo. Este fondo, digamos, es gestionado o administrado por una sociedad administradora de fondos. O sea, la sociedad administradora de fondos que a su vez es regulada o supervisada por un regulador que en este caso es la SMB. Entonces, es en simple otorgar o entregar dinero, digamos, a una empresa administradora para uno de sus productos determinados, ¿no es cierto? Y el mandato consiste en invertir, digamos, en diferentes tipos de activos, ¿sí? Esos diferentes tipos de activos de manera muy gruesa pueden ser acciones o bonos, digamos, una forma de clasificarlo muy gruesa, ¿sí? Y el producto tiene que necesariamente conversar con el nivel de tolerancia al riesgo del cliente. Lo que tendría que hacer es acercarse, como tú bien dices, a una oficina, ¿no es cierto?, de un agente colocador. Entendiéndose por agente colocador de acuerdo al estipulado, digamos, por el nuevo reglamento de fondos mutuos, podrían ser bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, edipimes, sociedades agentes de bolsa, ¿no? Entonces, uno puede acercarse a estas oficinas. Obviamente, estas oficinas, digamos, de determinada entidad financiera tiene que tener un contrato, ¿no es cierto?, con la sociedad administradora de fondos, ¿no?, a través del cual, digamos, se utiliza a la red o a los canales de esa entidad financiera para colocar, digamos, los productos de fondos mutuos. Los montos, y es un tema bien importante, los montos con los cuales se puede acceder a este tipo de productos, que es un mito, ¿no?, porque mucha gente piensa de que se requieren de cifras muy importantes o varios ceros para poder acceder aquí. Eso no es así, digamos, ¿no? Uno puede acceder con montos muy pequeños, digamos, y poco a poco ir sumándose, digamos, ¿no? Entonces, pueden ser montos de 500 soles, de 1.000 soles, digamos, ya depende, digamos, las características del producto en sí, digamos, ¿no? En el caso de los fondos mutuos, las comisiones que estas cobran están en función, ¿no es cierto?, a la necesidad de esos requerimientos, ¿no es cierto?, que tiene cada fondo. Por ejemplo, un fondo de renta variable es un fondo, digamos, muy volátil, que tiene que estar, como decimos nosotros, pegado a la pantalla, ¿no?, viendo la información en línea, etc. Y hay otros fondos, digamos, que los instrumentos en los cuales se invierte son mucho más predecibles, digamos, ¿no? Entonces, ahí se establecen comisiones distintas, ¿no? Entonces, las comisiones pueden ir en el orden, en el mercado peruano, pueden ir en el orden del 0.5% hasta incluso por encima de 3%. De las 12 categorías que existen, que están en el anexo G de la tipología de fondos mutuos, solamente se utilizan 7. De esas 7, ¿no es cierto?, la más importante, por lejos, por lejos, es instrumentos representativos de deuda. ¿Por qué? Porque concentra el 81% del total de la industria. ¿Sí? Ahora bien, aquí hay que hacer notar lo siguiente. Los fondos flexibles, ¿cuál es la definición de un fondo flexible? Un fondo flexible es todo aquel fondo que no está en las 11 categorías anteriores, de las 12. Entonces, en este caso, ¿qué cosa hay aquí? Aquí hay fondos, ¿no es cierto?, que invierten también en instrumentos de deuda. Es decir, la pregunta es, la gente, ¿dónde invierte su dinero en fondos mutuos? Principalmente, invierte aproximadamente el 92% o 94% en instrumentos representativos de deuda. ¿Qué cosas son instrumentos representativos de deuda? Depósitos, cuentas de ahorro, papeles comerciales de empresas corporativas, certificados de depósito de entidades financieras, pueden invertir en operaciones de reporte con garantía en acciones. Gracias.